El padre Chema estuvo aquí. ¿Qué me importa el padre Chema? Lo único que me interesa ahora es que el demonio me ha escuchado y he comenzado mi venganza, aún sin el apoyo de Carlos Alberto. Pues el padrecito estaba hecho una furia. Nunca lo había visto así. Me recriminó y me encargó que te lo dijera a ti también. Se vaya a freír espárragos. Ahora ya sé que en la vida es donde se recibe el castigo por lo que hacemos. La gata esa, la intrusa, se quedó ciega. ¿Y cómo lo supiste? A base de astucia, mamá. Y de soborno. Virginia se va a quedar ciega por el resto de su vida. Qué desgracia. Es muy lamentable, ¿verdad? Hasta siento pena por ella. Debería ir a su casa para informarme cómo están los pobrecitos. Satanás ayuda a los que Dios no quiere complacer. El diablo está de mi parte. Por lo menos él sí está. Es monstruoso lo que estás diciendo, Anabela. ¿Cómo puedes ser tan despiadada? ¿Y cómo lo pudieron ser ellos conmigo? Yo no tengo por qué ser mejor que ninguno de esos dos. Tú lo que estás es resentida y despechada. ¿Por qué sabes que Carlos Alberto se va a casar con Virginia? ¿Por qué es ella quien quiere y de quien está enamorado? No de ti. La venganza es un platillo delicioso. Y a mí me lo han servido en bandeja de plata, maricuz. Yo estoy cansada de tanta venganza y tanto rencor que se respira en esta casa. Voy a terminar volviéndome loca como ustedes. Yo estoy harta de ti y de tu predilección por los Junquera. Y sobre todo de tu lengua suelta y de tus deseos de hundirme, aunque yo sea tu hermana. Pero no importa. Ya mi venganza comenzó. Y en ella también entras tú, hermanita querida. No te molestes en tratar de lastimarme, Anabella. Porque no lo vas a lograr. Vengo a informarme sobre la salud de Virginia. ¿Sé lo que pasó? A informarse o a gozar con la desgracia ajena. No, Sagrario. Esta desgracia no es ajena para mí porque me atañe. Yo sé que usted no quiere a Virginia. Hasta creo que la odia. Sí, la odio. Y quiero verla como esta o peor. Para cerciorarme que el destino es justo. El destino a veces es tan infame como usted, señorita Anabella. Vino aquí solo por la satisfacción de comprobar que Virginia puede estar delicada. Pero Dios protege a los seres queridos. Principalmente contra gente como usted. ¿Con eso me quieres decir que entonces Virginia no está mal, sino bien? No sé cómo está. Nadie sabe nada exactamente. Entonces creo que me equivoqué del lugar. Voy a buscar en otro sitio la información sobre la salud de Virginia y mi querido exnovio. Permiso. Por fortuna a Chamaquito no le pasó nada. Pero a ella parece que sí. Quizá lo que le pasa es porque se lo merece. ¿Cómo no puedes decir eso? Tú sabes que no. Tú la odias sin fundamento ni razón. Porque don Rodrigo fue primero de ella que tuyo. Él siempre la quiso, aunque confundió el amor. Y primero lo justificó como el de un padre hacia una hija. Ah, pero ¿para qué seguir con lo mismo? ¿Y ya sabes sobre Danilo y Celestino? No. ¿Qué pasó? Que Celestino pasó a mejor vida porque Danilo lo mató. Al ratito quiero ir para allá. Quedé en encontrarme con Aldo. Si es que en la escuela le dieron permiso. Ay, yo pasé toda la noche a su lado. ¿Y quién está ahora con ella? Carlos Alberto, que bueno, como siempre no se separa de su lado un solo instante. Por suerte, a Carlos Alberto no le pasó nada, ni a Mimito tampoco. Pero yo espero que Virginia salga bien de todo esto. Sí, así podrá casarse enseguida con Carlos Alberto. Bueno, es lo que tienen planeado, padre. Como ahora ya son libres los dos, pues. Libre, Virginia. Pero Carlos Alberto no. Carlos Alberto tiene que casarse con Anabela. Ya no se van a casar, padre. ¿Cómo que no? Si Anabela va a tener un hijo y él me prometió... Lo del hijo, pues lo le dijo, era mentira. Una burda mentira de Anabela. Que inventó para obligar a Carlos Alberto a casarse con ella. Usted y su hija me engañaron, señora. ¿De qué me está hablando? Me engañaron. Bueno, se valieron de mi credulidad para llenarme de mentiras, obligándome a interceder por Anabela ante Carlos Alberto Junquera para que ella pudiera realizar sus planes de matrimonio. Pero yo soy una mujer incapaz de lo que usted me está acusando. Usted es igual que su hija. Las dos estaban de acuerdo. Las dos fueron a verme cada una por su lado para abusar de mi ingenuidad y ponerme en ridículo a los ojos de Carlos Alberto. para hacerme quedar como un cómplice más de este embuste. Es que no tienen ustedes vergüenza. Ay, padre, padre, no. No, no, no me diga eso. Yo le juro... No, no. No juren falso, señora. No acumule más pecados de los que ya lleva encima, porque todos le serán cobrados por Dios a la hora de su muerte si no se arrepiente de ellos. Dígaselo a Anabela. Dígale que rece. Que rece por las dos, por ella y por usted. Arrepiéntase de tanta maldad. Y que Dios las perdone. ¿De dónde vienes tan contenta? Del hospital donde está Virginia Martínez. ¿Hablaste con Carlos Alberto? Contéstame, Anabela. Sí, hablé con él. No me digas que hiciste las paces con ese después del desprecio que te hizo. No. Él muy imbécil. No quiere ni siquiera ser mi amigo. No me dijo cómo estaba Virginia. Creo que es lo mejor. Ya no quisiera que estuvieras metida en tantos problemas. El padre Chema estuvo aquí. ¿Qué me importa el padre Chema? Lo único que me interesa ahora es que el demonio me ha escuchado. Y he comenzado mi venganza, aún sin el apoyo de Carlos Alberto. Pues el padrecito estaba hecho una furia. Nunca lo había visto así. Me recriminó y me encargó que te lo dijera a ti también. Se vaya a freír espárragos. Ahora ya sé que en la vida es donde se recibe el castigo por lo que hacemos. La gata esa, la intrusa, se quedó ciega. ¿Y cómo lo supiste? Lo hace de astucia, mamá. Y de soborno. Virginia se va a quedar ciega por el resto de su vida. ¿Por qué te saliste de la casa sin avisar? Es que yo quería ver a mi papá, Alu. Pero me agarró el incendio y no lo vi. Pero me dijeron que a papá no le pasó nada malo. Y ya ves, la pobre Virginia. Oye, Alu, yo quiero ver a Virginia. Por favor, llévame a donde está. Hoy no, pero otro día te llevo. Oye, ¿qué tiene? ¿Está muy mal? No, no mucho. Pero va a pasar unos cuantos días ahí en la clínica donde la van a curar. Ay, yo creía que nos íbamos a morir. No, no digas eso. ¿Estuviste en la clínica, Aldo? Sí, Raquel. ¿Y cómo está esa? Ve a terminar tu tarea, mamito. Luego nos vemos, ¿sale? ¡Órale! ¿Sabes que es posible que se quede ciega? Sí. Violeta llegó contándonos. Lo que quiere decir que, pues, en el estado en que se encuentra, Virginia no podrá seguir desempeñando sus funciones de dueña y señora de esta casa. Es horrible lo que está sucediendo, Carlos Alberto. Es que no hay esperanzas de que Virginia recobre la vista. Desgraciadamente parece que no. Aunque le van a seguir haciendo estudios. Y todo por mi culpa. Si yo no le hubiera dicho a Memito que papá estaba en la fábrica trabajando, no habría ido a ese lugar. No, no, eso ya no importa, Violeta. Las cosas suceden sin que podamos evitarlo. No tenemos control de lo que no depende de nosotros. ¿Cuándo va a regresar a la casa? Todavía no se sabe. Pero cuando Virginia regrese, le costará trabajo valerse por sí misma. Y yo les pido a todos que traten de hacerle la vida lo más llevadera posible para que pueda soportar su desgracia. Seremos unos canallas si no lo hiciéramos así. Gracias, Ando. Yo sabía que iba a contar contigo. ¿Y tú, ahora que Virginia está así, qué piensas hacer? Casarme con ella como lo habíamos planeado. Para mí su ceguera no es un impedimento. Ahora con más ganas voy a tratar de hacerla feliz.